Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas El representante legal del sitio de Taxis Xdobal Colón en el municipio de Tapachula, Edgar Bustamante Girón, dijo que gracias a las gestiones del gobernador Manuel Velasco se iniciarán a entregar concesiones regularizadas mas no nuevas que se venían postergando desde hace 20 años, explicó que se entregaron 500 concesiones regularizadas dando certeza jurídica a las familias que por situaciones administrativas no se habían entregado por lo que este 2013 se va a transparentar quienes son los verdaderos propietarios para que una familia tenga su patrimonio asegurado. Hoy en día es entregarles un documento donde ya se transparenta el recorrido que hace cada servicio colectivo entonces hoy se inicia con eso y también a la par de ello se viene a hacer el anuncio de las modificaciones a la ley del transporte que viene a fortalecer al sector transporte donde vuelve a aparecer por ahí el órgano técnico municipal para que sea un órgano de opinión y pueda concertarse todo lo relacionado al transporte en el futuro. En la vida real siguiéramos opinando pero hoy legalmente todo lo que se refiere a transporte tendrá la obligación la Secretaría de Transporte, el gobierno del estado de tomar la consideración de la opinión de los que realmente saben que es el sector. ¿Algo más que ser? Pues es importante decirle también que en este mismo marco se empezará la entrega de las concesiones regularizadas no hay concesiones nuevas sino concesiones regularizadas que se viene postergando durante muchos años tiene 20 años que no se hace también y hoy pues regresa la certeza jurídica para todas aquellas familias que tienen en posesión una concesión pero que por situaciones administrativas no ha quedado debidamente reglamentada. Gustamante Giron sostuvo que se entregarán tarjetones a transportistas para que puedan circular en sus rutas que marca la delegación de la Secretaría del Transporte en el Soconusco y en caso de violar la ley podrían ser sancionados. En este sentido argumentó que con el reordenamiento del transporte en la costa y en el estado porque habían rutas que operaban desde hace 14 años pero con el crecimiento de la población se tiene que llegar a más colonias. El transportista argumentó que son tiempos de cambios de justicia pues en unos meses se han logrado un arduo reordenamiento y combate el transporte irregular donde el gobernador Manuel Velasco Cuello se ha preocupado por los problemas de hacer suyo el sentir del concesionado y en consecuencia buscarle una solución a la problemática. En Pachula yo creo que se tendrán que son cerca de unas 400, 500 que estamos hablando 20 años de rezago en esta materia. Sacan hoy a nombre de alguna persona que tal vez ya falleció y que hizo un trámite hereditario pero que por alguna situación no se han entregado. Entonces hoy en día lo único que va a parecer es que se va a transparentar quiénes son los legítimos propietarios y quiénes son los que realmente la poseen. Entonces le da certeza legal y eso lo aplaudimos porque es muy necesario para que ninguna familia tenga esa incertidumbre de no contar con un patrimonio a su nombre.